A ver, esta área está toda resuelta, por acá se acerca un oponente más ¡Mocos! Perro quiere balas Se nos va, pero acá están otros cracks Los reventamos fácilmente, ok Ese trae su sniper y a ver si jode Vamos a ver si esta granada les gusta Lo matamos Sale otro aquí Tres kills, perfecto, tres kills Si ya juntamos nuestra racha de puntos Esperemos que no nos salga todo esto mal A ver, aquí nos damos cuenta Que a largas distancias esta arma no es precisamente la más potente De corta, claro, dos o tres tiros Y para el suelo Y como dispara bastante rápido Te hace cachitos Pero como cuando ya estás a largas distancias No es precisamente la mejor arma Así que hay que procurar agarrar a nuestros enemigos de cerca Y bueno, terminamos matando a este último crack Y siendo un poco agresivos Pero no perdemos las esperanzas en ningún momento, ok Vale, reventamos Hacia la zona donde reaparecen Activamos el modo sexo Cruceamos y nos llevamos dos personas Así que vamos también de este lado En esta zona donde están casi todos Y aquí que viene subiendo un men Que me quiere dar mis putazos Pero yo le doy sus balazos Así que vamos a reventarnos este que está aquí también Parece que traigo aimbot Son mis hacks No, no es cierto No son hacks Solamente mis otros enemigos Que a ellos tan solo les falta un punto Y de manera milagrosa Terminamos ganando A puras penas A punto de perder Pero pues nada Nos llevamos esta Con suerte en esta partida Buenas rachas Activamos modo sexo Nos matamos a los dos Por pirujo Que nada más están ahí Cazando las kills Tráguense mi granada perros Y le pegamos a uno fácilmente ahí Y terminamos ganando la primera medis Agarrarlos aquí Hacia como vengan Presta pendejete Ok, reventamos ahí al primero Y seguramente Que va a salir otro Aquí también nos damos cuenta Que esta arma A largas distancias No es precisamente la mejor Pero miren Chequense Esta técnica Que voy a aplicar Vamos a tirarle La granada de contacto ¡Buevos! Lo terminamos reventando Tiramos nuestro avioncito Racha de puntos Y regresamos a nuestra posición Ya que de este lado Están llegando casi todos Ahora que se acerca uno Que nos quiere espaldear Pero se la va saliendo todos Es una gran ventaja Para mí saber de dónde salen Y estaríamos haciendo la última kill Nos llevamos la segunda partida Relativamente fácil Y ahí estamos ¡A huevo que sí! Por eso digo que Este va a ser Un... Una partida Modo ASMR Modo ASMR Para que duerman Tranquilos Si lo están viendo de noche Aquí a este perro Lo mandamos a dormir Y ya estaría ahí contando hormiga Se acerca otro crack Pero le pegamos ahí A media frente Por acá se acerca otro men Y le sacamos los pedos Ya que tan solo faltan Unos cuantos pocos Pero nosotros como somos muy tácticos Aquí los vamos a esperar Mira aquí se nos entrega uno Se nos regala Y estaríamos terminando Esta partida tan hermosa Terminamos ganando Ya con esta vamos 3 Así que hasta aquí La vamos a dejar por hoy Espero que les haya gustado Bastante este vídeo No olviden suscribirse Dejar su like Nos vemos en el siguiente ¡Búrra! Y bueno, antes de que se vayan Se me olvidó pasarles al armamento de la RU79U Aquí se los dejo También con su armero Con su clase Así que aquí están los aditamentos, los accesorios Cópianlas si les gustó Yo me despido, esto fue Inquisitor Oficial Y nos vemos en la siguiente Curvay